Guía para sobrevivir en México. Paso 1. Entrar a México. Ahora que estás en México, ¿por qué entraste a un país donde solamente llegando a la esquina te van a robar y te van a navajear? Paso 2. Salir de México. Ahora vive tu vida en un país primer mundista.